Biblia en Apocalipsis capítulo 6 en el nombre de Jesús vamos a saludar a los oyentes, vamos a saludar a los hermanos internautas si o no? o no merecen nuestros saludos? merecen o no merecen? entonces levanta las manos y diga hermanos oyentes hermanos internautas reciba la dulce paz de nuestro señor y salvador Jesucristo que Dios les bendiga amén gloria a Dios estamos acá en vivo desde nuestra sede nacional avenida Arica 248 distrito de Breña a cuadra y media de la plaza Francisco Bolognesi estamos en la serie de mensajes sobre el Apocalipsis glorias a Dios Apocalipsis capítulo 6 vamos a leer el versículo primero primero amén quien ya encontró diga glorias a Dios dice la palabra de Dios vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno ven y mira amén levanta las Biblias levanta las manos para Dios oremos a nuestro Padre Celestial Padre Santo Padre Poderoso aquí estamos Señor delante de tu santísima presencia Señor te pedimos misericordia Señor te pedimos oh Dios que nos alcance con tu gracia incomparable le pedimos Señor que nos perdone Señor que nos purifique desde las plantas de nuestros pies hasta la coronilla de nuestra cabeza Señor porque somos pecadores miserables totalmente dependientes de ti de tu misericordia Señor bendice tu pueblo bendice tu iglesia bendice Señor a los hermanos internautas a los hermanos oyentes Señor habla con nosotros en esta noche Padre mío habla Señor profundamente a nuestros corazones revelanos tu palabra oh rabajas de canta rabashan de canta rabanayas Dios de toda gloria Dios bendito glorioso maravilloso Dios incomparable Dios fiel justo y verdadero te exaltamos Señor te exaltamos Padre mío te rendimos honras glorias y alabanzas manifiestate Señor echamos fuera toda clase todo tipo toda especie todo género de impedimiento que salga en el nombre de Jesucristo que tu divino Espíritu Santo encuentre Señor espacio aleluyas en nuestras vidas para que entre y comande y domines Señor nosotros necesitamos de ti Señor gracias por todas las cosas en el nombre de Jesús amén y amén Señor Jesús glorias a Dios queridos tomen asiento desoculpen sus manos y si ustedes sintieren den un aplauso fuerte para Cristo más fuertes los aplausos son para Jesús más fuerte más fuerte más fuerte aleluyas bendito sea el Señor glorias a Dios ahora que estamos en el capítulo 6 nosotros empezaremos a darnos cuenta de que llegamos al núcleo del libro del apocalipsis los hechos empiezan a desencadenarse a partir de los cielos y alcanzan la tierra esto ocurre al mismo tiempo que Juan contempla al Señor Jesucristo el Cordero de Dios el único digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos y a su nombre mediante la apertura de cada sello de juicio se deflagra una tragedia en la tierra y a su nombre empezará el periodo conocido como la gran tribulación quien ya escuchó hablar de la gran tribulación levanta las manos para Dios es la septuagésima semana profetizada por Daniel cuando empezó la construcción de los muros cuando Nehemias empieza la construcción del muro de Jerusalén empieza el conteo de las setenta semanas proféticas con el surgimiento de la iglesia el conteo de las semanas para cuando la iglesia sale de la tierra después del arrebatamiento entonces sigue el conteo de las setenta semanas o sea falta apenas una semana de años o sea siete años y a su nombre vive o no vive serán los siete peores años ya vividos en la historia de la humanidad y a su nombre por eso es muy importante situar este capítulo que estamos leyendo correctamente en la línea del tiempo antes de seguir adelante que quieres decir pastor con línea de tiempo quiero decir que lo que nosotros vamos a estudiar en el capítulo seis a partir de ahora no son cosas que ya ocurrieron no son cosas que estamos viviendo son cosas que todavía acontecerá y a su nombre son cosas que vivirán los que quedaren en la ocasión del arrebatamiento lo que vamos a leer la apertura del sexto sello de los seis primeros sello del capítulo seis son son parte del juicio que Dios traerá para los que nos subiren con Cristo en el arrebatamiento diga a la persona que está en su lado cuidado diga con mucha seriedad cuidado y a su nombre y a su nombre el juicio de los siete sellos ocurre más específicamente en la primera parte de los siete años en la primera cuarta parte el año profético tiene 360 días el año profético tiene 360 días si multiplicamos 360 por 7 tendremos 2520 días si dividimos 2520 por 4 llegaremos a la suma de 630 lo que estamos leyendo lo que estamos leyendo en el capítulo 6 acontecerá entre los primeros 630 días después del arrebatamiento la primera cuarta parte de la gran tribulación y a su nombre y a su nombre los juicios los juicios que vamos a estudiar ellos siguen un orden cronológico es decir se suceden uno tras otros aunque los juicios se describen en orden cronológico algunas informaciones auxiliares que rodean los juicios no siempre están en orden cronológico y a su nombre vive o no vive los juicios de la gran tribulación son también conocidos llamados por algunos eruditos como el juicio del endurecimiento y por qué pastor porque tiene una similidad una como se dice una simularidad una similitud con lo que pasó con las 10 plagas en el ejito que pastor entonces es decir que en la gran tribulación descenderán ranas la gente tendrá piojo no no por la similitud de las plagas o del juicio que vendrá sino que a la medida que venían las 10 plagas el señor endurecía el corazón de faraón quien se acuerda de esto levanta las manos y esto acontecerá lo mismo a la medida que vendrán los juicios a la medida que se abren los sellos y vienen más juicios el corazón del pueblo al invés de humillarse al invés de reconocer que pecaron contra Dios se endurecerá más y más diga la persona que está a su lado cuidado y a su nombre y a su nombre las personas reconocerán escucha nadie tendrá dudas que los juicios que los juicios vendrán de parte de Dios sin embargo endurecerán cada vez más sus corazones y a su nombre en el versículo primero y dos se abre el primer sello dice la Biblia y vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oía uno de los cuatro seres vivientes decir como voz de trueno ve y mira y miré y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y fue dada una corona y salió venciendo y para vencer y a su nombre inmediatamente después del señor Jesús el cordero el que es digno de abrir el libro y desatar sus siete sellos abrir el primer sello en los cielos aparecerá en la tierra el primero de los cuatro caballeros del apocalipsis y antes de seguir adelante es importante aclarar que este versículo dos del capítulo seis es tenido por casi todos los estudiosos de la escatología del apocalipsis como el versículo quizás más difícil de interpretar para que ustedes tengan una idea hay cuatro interpretaciones respetadas de este versículo no estoy hablando de cuatro interpretaciones sin responsabilidad no son gente muy estudiosa gente de Dios tienen cuatro interpretaciones distintas al respecto de este versículo dos del capítulo seis la primera interpretación que quiero compartir con ustedes es que algunos dicen que el caballero el caballo de este primer sello es el mismo Jesús y a su nombre y la razón por la cual dicen esto es por el caballo blanco y ellos dicen que todas las veces que se refiere a Cristo se utiliza el color blanco el caballo blanco en el capítulo primero cuando Juan vio el Señor el Señor vio el Señor con cabellos en apocalipsis cuando el Señor promete a una de las iglesias uno de los de los premios el Señor prometió que escribiría sus nombres en una piedrecita en apocalipsis 22 nosotros vemos el trono por esta razón algunos sugieren que este caballero sea el mismo Cristo y a su nombre la otra razón es que en este versículo dice que él sale para vencer la otra razón para los que creen que este caballero sea Cristo es que no hay ningún tipo de juicio atribuido a este caballero quien está entendiendo diga gloria a Dios la segunda interpretación y no son pocos también hombres de fe hombres estudiosos de respeto eruditos de la palabra del Señor ellos dicen que este caballo blanco representa una referencia al poderío militar que conquista el mundo o sea el poderío militar que conquistará el mundo representaría este caballo blanco según los que creen en esta interpretación cuando se menciona el arco por esta razón simboliza un arma de guerra ellos dicen que por esta razón entonces simbolizaría el poderío militar que dominará el mundo y a su nombre la tercera interpretación para los que creen en una interpretación diferente de la que nosotros creemos es que este caballero este caballo blanco representa el evangelio del Señor el evangelio que sale al mundo el evangelio que invade el mundo el evangelio que vence ellos creen en esta interpretación y a su nombre sin embargo nosotros creemos que este primer caballo blanco representa el anticristo y a su nombre y por supuesto que vamos a explicar por qué nosotros creemos que este primer caballo blanco representa el anticristo y a su nombre sigue las razones sin embargo preste atención en el capítulo 19 aparece otro caballo blanco otro este si es el señor jesús el caballo blanco del capítulo 19 no hay dudas es consenso general en la teología que es el mismo señor jesús basado en esto haciendo un paralelo entre el caballo blanco el caballero blanco del capítulo 19 y este del capítulo 2 capítulo 6 versículo 2 nosotros encontramos algunas diferencias y a su nombre vive o no vive la primera es que la corona dicha que estaba sobre la cabeza del caballero del capítulo 6 la palabra original en el hebraico es la palabra estefanos y esta palabra esta corona estefanos en griego es la misma corona que se da que se daba a los que ganaban una olimpíada a los que vencían una corrida o sea era una corona que ganaba el atleta quien está entendiendo diga gloria a Dios y a su nombre la corona del capítulo 19 donde el caballero es Cristo es otra palabra hebraica es la palabra diadema la corona que se da a un rey el rey de reyes señor de los señores es el único digno de utilizar la corona de rey porque él conquistó esto con méritos y a su nombre entonces no puede ser el mismo caballero si el caballero del capítulo 6 tiene la corona llamada estéfano y el caballero del capítulo 19 tiene la corona llamada diadema en griego no son la misma persona quien está entendiendo diga gloria a Dios la la corona recibida por el anticristo simboliza el gobierno su gobierno y el arco que él recibe es que él va a guerrear contra sus enemigos para establecer su poderío y a su nombre otra cosa que nos hace tener certeza de que el caballero del capítulo 6 es que el texto dice claramente es muy fácil y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer o sea le fue permitido vencer y a su nombre en cambio que para cristo nadie necesitó le permitir vencer él venció la muerte el infierno él venció el diablo él venció el pecado y a su santísimo nombre aleluyas vive o no vive esta palabra que leemos acá ven en el original griego significa va otra razón por la cual nosotros creemos que el caballero del capítulo 6 es el anticristo o sea es el cordero liberando autorizando el anticristo ir quien está entendiendo diga gloria a dios vive o no vive y ahí surge la pregunta pastor entonces está bien los argumentos son fuertes pero por qué razón por qué razón entonces el anticristo viene un caballo blanco la respuesta es simples para imitar jesús obviamente como siempre decimos el diablo no viene con cuernos con el tridente el diablo no viene con cola con cara de dragón no el diablo no viene diciendo placer soy el anticristo voy a dominar el mundo para acabar con israel para instituir aquí el reinado de la bestia el diablo jamás haría esto el diablo viene escondido atrás de una cara piadosa el diablo viene escondido siempre engañando y ocultando sus reales intenciones por eso diga la persona que está en su lado cuidado diga cuidado y a su nombre el viene en el caballo blanco disfrazado para imitar y porque porque el viene prometiendo paz sin embargo una paz falsa una paz trucha y a su nombre vive o no vive y es importante que se diga que cuando el anticristo aparecer en el mundo el mundo va a estar en un caos total y él traerá soluciones que a principio funcionarán y todos van a hablar que maravilla el anticristo vendrá y traerá solución para una de las cuestiones más difíciles que existe el templo de salomón en jerusalén si o no pastores ahí donde está la mezquita de omar ahí es exactamente donde fue construido el templo de salomón y los judíos dicen que ahí fue donde y ahí donde está la mezquita de los musulmanes ellos dicen que ahí fue cuando maumé fue ascendido o sea es un hogar religioso para musulmanes y judíos los muros de los lamentos en jerusalén es lo que restó del templo de salomón y encima está construida la mezquita de los musulmanes esta es una cuestión sin solución para que agrade a los judíos hay que derrumbar la mezquita de los musulmanes imagina lo que pasa para que se construya el templo de jerusalén y ahí algunos estudiosos dicen que el anticristo convencerá los israelíes de que el local no es bien ahí donde está es otro local por alguna razón convencerá bueno no sé cuál será la estrategia pero él encontrará una solución momentánea para este conflicto árabe judío el mundo estará en un caos violencia corrupción y que y que hará él algunos estudiosos de la biblia dicen que el anticristo desaparecerá con el dinero con la moneda todo será a través de chip esto es lo que dice no estoy diciendo que será estoy apenas apresentando algunas versiones interpretaciones de lo que hará el anticristo y son cosas inteligentes imagina si se acaba el dinero se acaba la corrupción si el dinero será algo virtual no tendrá más dinero en efectivo no tendrá más papel monedas ya no haberá más crímenes porque porque que la gente roba por el dinero porque que los sicarios como que los sicarios son contratados con dinero como que se vende droga con dinero si se acaba el dinero y tiene el chip dinero virtual la gente va a comprar todo con dinero virtual todo transacciones bancarias interbancarias no haberá dinero por supuesto que la criminalidad va a disminuir dicen algunos eruditos que esta sería una de las soluciones no estoy diciendo que serán estas quien está entendiendo diga gloria a dios es para que entiendan el anticristo vendrá con soluciones que hará con que la gente tenga esperanza vive o no vive el inicio de la tribulación será marcado por un pacto una alianza de paz esto está en daniel capítulo 9 versículo 26 y 27 donde dice que el príncipe que ha de venir hará un pacto firme con muchos por una semana es decir siete años el mundo entero creerá que esta vez será para valer nosotros hemos visto que todos los intentos de paz entre oriente medio entre los árabes israelíes acabaron siempre con ruptura pero esta vez ellos creerán que este pacto será efectivo este pacto será firme y la ascensión del anticristo será favorecida con el escenario político económico actual por supuesto que si si vemos que la ONU la organización de las naciones unidas simplemente no es respaldada por las naciones cada nación está siguiendo su curso sus intereses militares cada nación está siguiendo sus intereses económicos ideológicos un ejemplo de como el mundo está clamando por un líder mundial ocurrió cuando el presidente Barack Obama de los Estados Unidos asumió la Casa Blanca la prensa mundial llegó a publicar Barack Obama el salvador del mundo ojo no estoy diciendo que Obama es el anticristo por amor a Dios estoy diciendo apenas el ejemplo cuando Obama recibe el cargo de presidente de los Estados Unidos la prensa mundial dice ahí está el salvador del mundo el hombre que va a lograr resolver el conflito israelí el hombre que va a traer paz más o menos esto acontecerá la gente clama por un líder la gente clama por un líder mundial hay declaraciones de autos funcionarios de la comunidad europea diciendo que esperan la llegada de este líder este hombre capaz de resolver los conflictos este será el primer caballero el presentará una paz pero una paz falsa momentánea superficial una paz mentirosa porque el único que puede traer paz verdadera es el señor jesucristo aleluyas y a su nombre vive o no vive entonces se abre el segundo sello versículos tres y cuatro cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo vermejo rojo y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada y a su nombre este caballo rojo representa una guerra de proporciones grandiosas muy probablemente la tercera guerra mundial y a su nombre esto porque el caballo rojo consigue quitar la paz de la tierra para para que los hombres maten unos a otros esta guerra será provocada probablemente porque no todos los líderes mundiales cederán fácilmente el control del anticristo algunos rechazarán y habrá guerra por eso estas naciones preferirán guerrear hasta la muerte a simplemente someterse pasivamente al gobierno del anticristo y cuando el texto dice dar una espada en la biblia muchas veces es una forma de decir que se da la autoridad a alguien y a su nombre en este caso la autoridad mundial es dada al anticristo el color rojo del caballo significa el derramamiento de sangre además de la primera guerra que hemos dicho que muchos líderes no aceptarán la imposición del anticristo también tendremos una segunda guerra que se seguirá cuando Israel romper la alianza que firmará inicialmente con el anticristo quien está entendiendo diga gloria a Dios será un periodo de guerra será un periodo de matanza será un periodo de violencia jamás vista en la historia de la humanidad y a su nombre el anticristo pasará revelar a partir de ahí cuando se rompe el pacto que Israel firma con él sus verdaderos ideales y propósitos el anticristo puede engañar con su caballo blanco pero la verdadera paz solo uno puede traer aquel que es el príncipe de la paz anunciado en Isaías capítulo 9 versículo 6 y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre de la eternidad y príncipe de la paz levanta las manos y adore al príncipe de la paz el único que puede traer paz para este mundo que está en guerra y a su nombre vive o no vive diga la persona que está en su lado cuidado cuidado y a su nombre entonces se abre el tercer celo vive o no vive en los versículos 5 y 6 dice cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y mire y aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino y a su nombre el caballo negro y su jinete es el hambre y a su nombre será un hambre severa y de graves consecuencias sin embargo no será tan extrema como para matar habrá trigo si aunque por precios abusivos y el texto dice que no serán afectados ni el vino ni el aceite las tres cosechas principales de palestina son los cereales el aceite y el vino y esto vemos mencionado cuando se habla del producto de la tierra está en deuteronomio 7 13 en deuteronomio 11 14 en deuteronomio 28 51 oseas 2 8 en oseas 2 22 las tres principales cosechas de palestina los cereales el vino y el aceite y a su nombre y el texto dice que el jinete o sea el caballero del caballo negro llevaba en la mano una balanza y que significa esto pastor indica que todo será pesado todo será medido y a su nombre en el antiguo testamento la frase comer pan al peso indica mayor escasez vemos esto por ejemplo en la amenaza del señor dios 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 ezequiel 4 16 el señor dice quebrantaré el sustento de pan jerusalén comerán el pan por peso y con angustia y a su nombre la razón quizás que hubiera aceite y vino cuando faltaban los cereales es que el olivo y la vid tiene las raíces más profundas que el trigo y pueden resistir más quizás una sequía o alguna plaga que destruya los cereales quien está entendiendo diga gloria a dios pero la pregunta es quien mata la hambre el hambre con aceite y vino aunque habrá aceite aunque habrá vino es imposible matar el hambre con aceite y vino diga la persona que está en su lado cuidado pastor porque estás diciendo cuidado es para que quedes despierto porque será un tiempo jamás vivido antes y los que quedaren aquí vivirán estos horrores y a su nombre el texto dice una medida de trigo o tres de cebada dice ahí las medidas todas ahora es importante que se aclare que una medida de trigo o tres de cebada constaban un denario que es la medida que equivalía a un litro y que se definía correntemente en el mundo antiguo como la ración diaria de un hombre y a su nombre un denario era el salario de un obrero o sea el hombre trabajaba todo el día y ganaba un denario con el salario de un día en el tiempo de este juicio podrá comprar la medida justa para alimentarse la medida de trigo y la medida de cebada justa o sea será un tiempo de escasez para que se tenga una idea en el tiempo de jesús según algunos historiadores con un denario se compraba ocho medidas de trigo y veinte cuatro medidas de cebada o sea ocho veces más pero la cosa será tan fea que no será posible comprar tanta comida uno podrá sobrevivir apenas con lo justo lo que Juan está previendo aquí es una situación en la que todo el salario todo el dinero que uno tenga para comprar será para apenas comprar absolutamente lo necesario para su subsistencia personal sin que quede dinero para otras necesidades este tercer sello indica la escasez de comida la hambre pero nosotros no tenemos que quedar preocupados y porque pastor porque mientras el mundo los impíos estarán pasando hambre nosotros estaremos en las bodas del cordero estaremos en las bodas del cordero levanta la mano y grita gloria grita gloria vivió no vive en los versículos 7 8 vemos entonces ahora el cuarto sello cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto viviente que decía ven y mira mire y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada con hambre con mortandad y con las fieras de la tierra el caballo amarillo en el original del griego quiere decir verde amarillento pálido o sea el color de un cadáver y a su nombre y a su nombre solo este caballero tiene nombre y cual es el nombre pastor muerte vive o no vive por eso el color de muerto el caballero muerte viene y el Hades lo sigue en lo original se dice y fue a ellos noten el plural dada autoridad sobre la cuarta parte de la tierra vive o no vive la interpretación sería que la muerte reivindica la parte física del hombre y el Hades reivindica la parte inmaterial es decir el alma y el espíritu del hombre quien está entendiendo diga gloria a Dios se trata de un tiempo terrible y este pasaje se complica por el hecho de que la palabra griega tanatos se usa con doble sentido quiere decir que tanto muerte como peste ese que alojo el señor Dios decir que se acerca el tiempo en que él mandará sus cuatro juicios terribles repita conmigo cuatro juicios terribles y cuáles son pastor espada hambre fieras y peste en ese que el 14 21 la biblia dice por lo cual así ha dicho que va el señor cuanto más cuando yo enviaré contra Jerusalén mis cuatro juicios terribles espada hambre fieras pestilencias para cortar de ella hombres y bestias y a su nombre en levíticos hay un pasaje que habla de los castigos que Dios mandará sobre su pueblo a causa de su desobediencia está ya en levíticos capítulo 26 de a partir del versículo 22 que dice enviaré también contra vosotros fiestas fieras que os arrebaten vuestros hijos y destruyan vuestro ganado y os reduzcan en número y vuestros caminos sean desiertos y si con estas cosas no fueres corregidos sino que anduvieres conmigo en oposición yo también procederé en contra de vosotros y os heriré aún siete veces por vuestros pecados traeré sobre vosotros espada vengadora en vindicación del pacto y si buscaréis refugio en vuestra ciudad yo enviaré pestilencia entre vosotros y seréis entregados en manos del enemigo cuando yo os quebrante el sustento del pan coserán diez mujeres vuestro pan en un horno y os devolverán vuestro pan por peso y comeréis y no os saciaréis diga a la persona que está a su lado cuidado con la desobediencia aquí Juan está usando un cuadro tradicional de lo que sucede cuando Dios lanza su ira sobre su pueblo desobediente y a su nombre esto nos revela la verdad permanente de que esto nos revela la verdad que unos la cosa que unos piensan ser y si la verdad permanente que ninguna persona o nación puede escapar de las consecuencias de su propio pecado lo que el hombre sembrar esto cosechará es día de despertamiento es día de prestar atención es día de conciliación con Dios y a su nombre vive o no vive con la apertura de este sello un cuarto de la población mundial morirá hoy la población mundial está alrededor de 7 billones de habitantes si dividimos 7 por 4 estamos hablando en 1.75 billones 1 billón 750 mil personas 1 billón 750 millones de personas morirán en la apertura del cuarto sello y a su nombre los que quedaren aquí vivirán momentos de horrores aleluyas en el versículo 9 se abre entonces el quinto sello del 9 al 11 cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuando Señor Santo y Verdadero nos juzgas y vengas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos y a su nombre al romperse el quinto sello se presenta la visión de las almas de los que han sido muertos por la fe y a su nombre los que morrieron por cuenta de su fe los que morrieron en las jugueras los que morrieron en las persecuciones otro punto interesante aquí en este quinto sello es la idea de un altar en el cielo y encontramos esto más de una vez por ejemplo en apocalipsis 8 5 apocalipsis 14 18 también habla de altar en el cielo y porque pastor cuando el señor dios le dio la instrucción para que moisés construyera el tabernáculo cada pieza se hizo conforme al modelo que dios poseía y le mostró a moisés esto está en eso 25 9 eso 25 40 números 8 4 hebreos 8 5 hebreos 9 23 las almas de los mártiris estaban debajo del altar es decir su sangre vital se ha derramado como una ofrenda a dios y a su nombre y hay dos cosas por lo menos en este sello que debemos notar el grito eterno de los justos hasta cuando es el grito de ellos este era el grito del salmista ya en salmo 79 del versículo 5 al 10 hasta cuando se les iba a permitir que los paganos aflingir al justo pueblo de dios hasta cuando se les iba a consentir burlarse de su pueblo preguntándole dónde estaba su dios y qué estaba haciendo lo que debemos recordar es que cuando los santos de dios lanzaron este grito ellos estaban sorprendidos con el aparente silencio de dios estaban diciendo señora que estamos muriendo que estamos sufriendo y ahí dónde está señor sin embargo ellos sabían aleluyas que un día el señor habría de intervenir definitivamente para vindicar los justos aleluyas el señor no está en silencio en tu sufrimiento en esta pendiente llegará el tiempo que el justo juez imprentará justicia y a su nombre vive o no vive vive o no vive quién es el que vive dice cristo vive tenemos también aquí otra cosa una actitud fácil de criticar alguien puede decir pero pastor los santos están queriendo aquí ver castigo justicia es fácil reprobar esta actitud o sea algunos podrían llamar esto de pero estos mártires que están debajo del altar de dios están con espíritu de venganza y yo ya escuché algunos decir en esto pero debemos recordar lo que pasaron ellos la agonía de las llamas la arena de los circos de los leones de las fieras las torturas sádicas que tuvieron que sufrir estos cristianos ellos servían de antorchas vivas en los jardines de los imperadores los los imperadores querían cometer sus orgías sus borrachés y decían traigan aquí cristianos prendan fuego en ellos para que aquí quede claro para que nosotros podamos cometer nuestras orgías estos sufrieron los cristianos los verdaderos creyentes sólo tendremos derecho de criticarlos si un día pasamos por la misma agonía y a su nombre y a su nombre y a su nombre el señor está volviendo el señor está volviendo el señor está volviendo y a su nombre el sexto sello entonces se abre y la encena vuelve a la tierra que estás diciendo pastor explica 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 es fácil el primer el segundo el tercer y el cuarto sello vimos juicios en la tierra el quinto sello describió lo que estaba sucediendo en los cielos lo que acabamos de hablar ahora vuelve de nuevo a la tierra de los versículos 12 al 14 dice mire cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus hijos sus higos cuando es sacudida por una fuerte por un fuerte viento el cielo se desvaneció como un pergamino que se se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar y a su nombre Juan usa imágenes que eran muy familiares en la literatura apocalíptica en esta descripción hay como si dijéramos cinco elementos que aparecen repetidamente también en el antiguo testamento terremotos amos 8 8 es que el 38 19 joel dios 10 habla también de oscurecimiento del sol y de la luna vemos esto en amos 8 9 isaías 13 10 isaías 50 versículo 3 es que el 32 7 joel 2 31 habla también del tercer elemento lluvia de estrellas esto habla claramente isaías 34 4 habla también de un cuarto elemento recogida de los cielos isaías 13 13 isaías 34 4 salmos 102 versículos 25 y habla también del desplazamiento de las colinas y de las islas de las islas del mar esto está en jeremías 4 24 naun capítulo 1 versículo 5 y a su nombre la tierra será sacudida los elementos todo quedarán completamente desfigurados cosas jamás imaginadas acontecerán un horror tomará cuenta de la tierra pavor desespero será la actitud de los hombres ay pastor déjame hacer el voto del libramiento si estás con interés de quedar para el después del arrebatamiento no adelanta hacer voto del libramiento porque de esto nada podrá librarte lo más sabio es arreglarse con dios ahora humillarse delante del todo poderoso porque la iglesia de cristo no pasará por este periodo horrendo de juicio de dios sobre la tierra y a su nombre de los versículos 15 al 17 sigue y los reyes de la tierra y los grandes los ricos los capitanes los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escóndenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del cordero porque el gran día de su ira ha llegado y quien podrá sostenerse en pie y a su nombre tal como lo vio Juan en su visión el tiempo del fin había de ser de terror universal y a su nombre lo que dice Juan aquí se encuentra también en el antiguo testamento Isaías capítulo 13 versículo 6 aulad porque acerca porque cerca está el día de Jehová vendrá como asolamiento del todopoderoso Isaías 13 8 y se llenarán de terror angustias y dolores se apoderarán de ellos tendrán dolores como mujer de parto se asombrará cada cual al mirar a su compañero sus rostros rostros de llama Sofonías 1 14 cercano está el día grande de Jehová cercano y muy prójimo es amarga la voz del día de Jehová gritará allí el valiente y a su nombre y a su nombre este pasaje hay algunas cosas significativas que decir acerca de este terror primero será un terror universal el versículo 15 menciona a los reyes capitanes grandes ricos fuertes valientes famosos anónimos se ha hecho notar que estas siete palabras incluyen toda la gama de la sociedad humana y a su nombre nadie estará exento del juicio de dios por muy rico que sea la persona por muy fuerte por muy esclavo que sea todos que estarán aquí sufrirán este juicio y a su nombre la otra cosa cuando llega el día del señor juan ve la gente buscando donde esconderse y aquí tenemos la gran verdad de que el primer instinto del pecado es esconderse y a su nombre allá en génesis 3 8 lo primero que hizo adán y eva después del pecado que fue esconderse aleluyas lo terrible del pecado es que convierte al hombre en fugitivo de dios aleluyas pero lo supremo de la obra de cristo es que pone al hombre en una relación con dios aleluyas es que hace con que el hombre reconcilie se con dios levanta las manos y alable la obra del cordero de dios que quita el pecado del mundo aleluyas vive o no vive ante tanta catástrofe es de sorprenderse como los incrédulos todavía resistirán a dios al a dios 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 aleluyas la incredulidad y la rebeldía en el corazón natural del hombre son tan grandes que ellos prefieren la muerte a arrepentirse ellos quieren pasar por el juicio prefieren pasar por el juicio pasar por las cosas que vendrá que reconocer sus errores sus pecados y a su nombre ellos dicen caigan sobre nosotros los montes y las rocas prefieren cualquier cosa que reconocer que estaban mal que fallaron y a su nombre la carrera del impío de aquel que no recibió al señor jesús como único y suficiente salvador de su vida es muerte física el hades el trono blanco y el lago de fuego no hay otro camino es trágico pero la carrera de los que sirven a cristo de los que aceptan la gracia redentora de cristo aleluyas es pasar de la muerte para la vida eterna aleluyas pasar de la muerte para la vida eterna aleluyas es bueno aclarar que todo lo que hemos hablado solamente sufrirá los los aquí quedaren nosotros los salvos los elegidos los que tenemos nuestros nombres escritos en la lista del arrebatamiento aleluyas nosotros no viviremos estas cosas estaremos con cristo en el tribunal de cristo en las bodas del cordero estaremos gozando de las delicias que el señor fue preparar para nosotros levanta las manos y glorifica al cordero de dios que te dio este libramiento y a su nombre yo quiero saber quien de ustedes tendrán sus nombres escritos en la lista de los desaparecidos después del arrebatamiento levanta su mano bien alto así seguramente se formarán listas se formarán listas se divulgarán en los periódicos tales personas desaparecieron yo quiero que mi nombre esté allá mi nombre estará allá en esta lista de los desaparecidos vale la pena sufrir el escarnio vale la pena sufrir las persecuciones vale la pena ser llamado de obsoleto dinosaurio religioso fanático lo que sea vale la pena sufrir por amor de cristo por amor del evangelio seremos libres de esta maldición seremos libres de estos juicios póngate de pie en el nombre de cristo aleluyas 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 tu me haces tan feliz tu me haces tan feliz mi corazón se alegra en ti canta conmigo aleluyas 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 Aleluya Aleluya Jesús me hace estar feliz Aleluya Levanta las manos, canta bonito Aleluya Aleluya Jesús me hace estar feliz Canta conmigo, tú me haces Tú me haces tan feliz Levanta las manos así Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Tú me haces Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Jesús me hace estar feliz Aleluya Canta el Señor bien bonito Aleluya 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 feliz Amigos internautas estamos así con la transmisión de aquí de nuestra sede nacional de la iglesia de San Amor oyentes que Dios les bendiga